Uff, que difícil va a ser esto Creo que voy a empezar Al revés, de hecho Creo de hecho que tengo que empezar al revés, eh Bueno, es que estamos jodidos Y la top está jodidísima también con el Kennen, para el René Es que estamos todos, este está conterpiqueado Yo estoy mega conterpiqueado Este está mega conterpiqueado Y la bot, mega conterpiqueado también Porque el all-in de este no lo pueden parar Oh Hostia, es que esta partida era doce Esta partida era doce No sé, me lo iba a jugar en esta, la verdad Y al final hubiese sido un pit de puta madre, eh, no es coña Pero como estaba marcando la lista Digo, si pillamos la lista de Rescanner nos falta daño Con una Ashe y tal No le iba a faltar daño, y al final, fíjate Fíjate, se pide un milo el cabrón Esta partida con una lista es otra Por la mala lista la hace conter a Kennen, la hace conter a este No, pero vaya Pero vaya Yo siempre llevo el gusto de todos, eh O sea, que este cambias el ping me mató Me mató todo Me mató todo Y que este se pillase el rengar también Que tenga un hermoso domingo, don Barry Saludito Ay, muchas gracias Mezki, amigo Muchas gracias, hombre Ay, cubriéndome la jungla, ahí veo Muy bien Cubriéndome la jungla al viejo, eh Me podría haber empezado en el red y nunca lo sabría yo Pero tiene pinta Aunque no tiene pinta, eh Vale Ahí, lo apuré mucho Ahora hay que tener que apurar mucho Si no, no te entra, eh Muchísimo Ahora eso tiene su técnica de hacerlo Vale Ahí, bien apurado, viejo Si no, no le petas esto, eh Vale Vale Bien hecho A partir de ahora, cuidado con el rengar No podría estar por aquí, eh Tiene mucho cuidado con el viejo rengar, eh De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Me lo voy a tener aquí Porque así, si está en el arbusto No me puede saltar directamente, eh Hostia Claro que no puedo estar ahí Como estaba aquí jugueteando, eh Con el Digo, por si estaba Es que tengo que ir con mi la ojo Porque si me salto estoy muerto siempre Eso lo hace todo más complicado, eh Golfo, que también Bueno, vamos a ver Tengo prio en bot Podría ganar el tiempo suficiente De hecho, ahora si me lo encuentro en campo abierto Le gano, eh Pero necesito el campo abierto No, no te acerques a la hierba Vete para el otro lado Para ahí, para ahí me gusta más Me gusta más que vaya Yo me la estoy haciendo la ruta al revés Porque obviamente él empezó abajo, eh Coño, que está aquí Que susto Ah, telor Yo puedo apocar mucho de aquí, eh Buena, viejo Hostia, que bien lo he hecho que esto, papá Uy, que bien lo he chogado Que bien lo he chogado, tío Hostia, y eso que he llegado tarde Hostia, que bien jugado eso, viejo Que bien jugado eso Créanme que no era difícil No era fácil esa situación, eh Créanme que esa situación no era fácil, eh Y lo hice, eh, y lo hice Y mira, con la tontería tengo 200 de vida con esto Y 50 con esto 250 de vida Ya es más difícil que me mate Y encima se murió y perdió el cangrejo, eh Hostia, que bien lo he jugado los rangos, tío Muy bien, muy bien, hombre El flash perfecto fuera el rango de esta hierba Para cuando entrase Todo muy bien jugado, eh Vale Fue, ole, nadie lo esperaba de alguien Nadie lo esperaba de alguien Que llaman el viejo Barry, eh Nadie lo esperaba, eh Eh, se acaba de hacer esto Va arriba Va a ir arriba, eh A ver si picas que la danquiemos Y haces eso Venga, que la danquiemos Y haces eso, cabrón El Rengar seguramente está aquí Me extrañaría que estuviese en otro lado La verdad Voy a meterme aquí sin que me vea, ¿no? Es una velocidad que me hago esta verga, chaval Aquí escondido, eh Nunca se esperará esto, eh Él no tiene ni puta idea que yo estoy aquí ahora Está aquí, eh Ya me llevo los No tengo flash, eh Cuidado Eh, eh, eh Tengo que irme el rango de la esto Fidado Z, amigo Me va a matar la calle Está muerta Oh, Dios ¿Cómo la estoy jugando así? Al final me he matado porque tenía flash Al final me he matado porque tenía flash Tío, qué lástima Qué lástima Pero qué bien chocato igual, eh Pero qué bien chocato Y tenemos todas las mierdas esas Muy bien Muy bien El Vecchio Y el Vecchio Y el Vecchio fue Y el Vecchio fue Hostia, bueno, estoy pasando la polla por la cara Venga, eh Pero pues estoy llegando molto bien Pues estoy llegando molto bien Vale Vale, está bien, está bien Tío, es que el Bran es un jungla de locos, eh El Bran es muy bueno, tío Y eso que está nerfeado Pero un montón, eh Y eso que le han nerfeado una salvajada Créanme Y ahora ese sigue siendo buenísimo el cabrón Me sigue siendo muy bueno, eh Coño Se me reseteaba a golfos ¿Qué le he echado a ball? Pues no le voy a petar la pasiva Pero bueno Hago así y ya Esto debería estar también, eh Vale, vámonos Bueno, está todo funcionando, ¿no? He estado a punto de odiar esta partida Y ahora no pinta tan mal, eh Eh, y ahora ya no pinta tan mal, eh Pero porque le saca ventaja al Rengar Bueno, me pone cachondo este campeón, tío Me pone cachondo jugando, me pongo muy cachondo jugándolo en la jungla, tío Cómo limpia, tío Es que a mí los campeones que limpian rápido Como soy yo, te pez y gana Me lo entiendo bien a los campeones como en power farming Hostia, fallona esto, eh Bueno, es que el estallido resetea a pasiva, eh Para que no lo sepas Ahora hay que ver cuando el Rengar empiece a tener la R, eh Que eso también es un problema, eh Que yo Galvecchio Cuidado con la Kali, eh Que no la veo Eri, eh Yo aquí le doy y ya está Vale Dios santo Dios santo, chaval Vaya flash en la boca le he metido, eh Con EQ Con la E precast, eh Falta BN Díganlo Díganlo ustedes Que si lo digo yo queda mal No Hostia, eso complica todo esto un montón, eh Díganlo ustedes que si lo digo yo queda mal Nadie lo esperaba del viejo, eh Nadie lo esperaba de un porro anciano, ¿verdad? No, no me haces eso a mí No, no me haces eso a mí Oh, vaya Espero un poquito Esa es Para hacer el Chechechein perfecto, eh Para hacer un Chechechein perfecto, eh Vale Oh, y tengo el viejo Leandry Vale Hostia Hostia lo que yo hago Tío, debería jugar nada más que a este cabrón, tío De verdad Tío, siempre hemos malo de la Gorin Me gustan los campeones que le gustan a él No sé si habéis dado cuenta, eh Tenemos el mismo entendimiento de la Yangle, eh Salgando la distancia Salgando la distancia Los demás líneas están ganando a sus counters Sí, sí, hostia Esta partida está siendo una auténtica locura A ver, sé porque es un broken champ Pero la Kali le jode Porque cuando T le tira la R Ella se mete en el humillo Y no le puede bustear Pero el Chechein le está ganando El Chechein le está ganando Y ahora si me hago todos estos Empieza a tirar wave Y no tiene R el Trengar Si bien está muerto Y yo sí tengo R Qué locura lo del Brandt, tío Hostia, este campeón es una payasada en la jungla ahora Este campeón está nerfedísimo en la jungla Y sigue siendo dios, eh Sigue siendo un puto dios, eh ¿Puedo limpiar el Brandt más rápido que Shibana? Podría ser Más o menos, eh Sí, podría ser, sí Que le limpie más rápido incluso Es posible Vale, tiene RH Es que con la RH yo puedo jugar mucho, eh Yo puedo jugar mucho alrededor de la RH Ah, es muy lejos ¡Eh! Le estoy unido vista Y le meto R Mira, mira, el desaseo Le doy, eh Hasta luego Está muerto, está muerto Mira, mira, mira Está muerto, está muerto Buena suerte, viejo Renda Oh, buena suerte Buena suerte, amigo Buena suerte en tu siguiente encarnación Esto te lo quité yo Espérate, no voy a perder la posibilidad de hacer esto Sería de locos Uy, la mató él Hostia, la mató él, eh Vale, le pasamos la lija al Renga Para que vaya en la mierda Y no nos pueda guanchotear, eh Vale, he vuelto a N Hay que... Normalmente se hace esta La bota de penetración A mí me gusta más esta, tío Me gusta mucho más esta Pero mucho más, eh Pero mucho más De hecho voy tan fea Que no voy a hacer el Zonia Me intentaron hacerme el Zonia rápido Para el Renga Pero solo con que me haga la vida Creo que ya la aguanto Porque le saco un nivel Le saco un nivel Y él no tiene ítems todavía Vale Es una locura lo que limpia el Brand, tío Y está nerfeada la R y todo, eh Le quita los 50 de daño por hit Que eso se nota un montón Porque da un chorro Y ahora sí, el campeón sigue sintiéndose rotísimo, eh Ahora sí me da bien, eh Siempre os lo dije No sé de jugar a PES Pero el... De Apex Magos Pero el Brand siempre he sentido Que se me da bien De que siempre, eh Quizá fue... Porque fue el primer mago que jugué El primer mago... El primer mago que testí Hombre, señor... Big Water, Big Water, my friend Muchas gracias, hombre Solo con otro besito, hijo Oh, muchas gracias, amigo Hay que ir al dragón ahora, eh A mí me la pena lo que pasa Ahí ya no voy a llegar Así que mi intención es Que esto se haga lo más rápido posible, eh Intención es... Así que esto lo agarré Muy posible y estar in time al dragón, eh Y estar in time para el dragón, eh Que lo estoy, de hecho De hecho, podría haber esto hasta lo otro, eh No está farmeando mal el Rengar, eh Pero va tan por detrás en general Ah, buena suerte Ah, sí, hombre, sí Hombre, no Joder, tío Cada vez que le voy a clicar Cada vez que le voy a clicar Está en la mierda esta de la cena, tío Qué asco de habilidad O sea, qué asco de habilidad Ahí me viene arriba Qué asco de puta habilidad, tío O sea, le voy a ser metido en el stun y todo Pero cada vez que le daba la E Se me bloqueaba porque estaba en la E de la cena Y a la que se me ha caído un poco No podía verlo Hostia, qué puta mierda, tú Y bueno, estamos jugando el dragón Con la bolina arriba No me preguntéis No me preguntéis Pero bueno, está bien Hostia, qué rabia me ha dado, tío De verdad, qué puta rabia A ver, a ver, estaba en la mierda esa Vale Bueno, está bien Y bloqueé Y choqué Le da un montón de oro al mono este Qué más malo que la han Y al final no se murió el sapo Que era lo que yo quería Estaba ardiendo Se lo voy a acabar ardiendo las manos Acuérdense Acuérdense Porque como el juego está como está Y a los que juegan bien Les castigan dando shutdowns ¿Sabe usted? Que nunca entenderéis eso Que nunca entenderéis eso Y venga a dar shutdowns Hostia, hemos dado todos los shutdowns Ahora mismo, ¿eh? Ya lo sé Vale Hemos dado todos los putos shutdowns Yo voy a seguirme poniendo gordo Este campeón después En la team fight de Dios, ¿eh? Que si vamos por el toti Tengo ya al liante Vea, ahí el relight También me se da mucho, ¿eh? Vale Como limpia, tío Es que tengo que ver la jungla entera sin verlo, ¿eh? Algo así y ya está Tengo que ver la jungla entera pero muy fácil, ¿eh? Demasiado fácil, ¿eh? Esto, este es el único que tienes que esperar un poco Y como tienes que matar a los pequeñillos Pero lo bueno es que para los pequeños tienes esto También, ¿eh? Vale No, porque a mí me vuela, ¿eh? Le quiero tirar el R a mí, ¿veis? Como se acerca Es un ser, la matas tú, ¿no? Supongo Bueno, pulsaré esto Pulsaré esto yo, ¿eh? Con vuestro permiso Vale Pulsaré esto con vuestro permiso Oh, permítanme Mucha vida esto A ver, están todos arriba, ¿no? Están todos arriba, creo A ver si ven a alguien no tengo R, ¿eh? Pero creo que lo tiro yo Vale ¡Vámonos! Vámonos de aquí ¡Ay, lo hemos picado! Le hemos picado bastante a la torre, ¿eh? Lo hemos picado bastante ¡Oh, y tengo esto! Y tengo esto Ahora nos vamos a por esto Está bien No sé Bendito ping Claro está Vámonos Paga otro lado El viejo rengan, ¿eh? Y para objetivos Vámonos Pues quizás va yendo para adelante Por eso se le da bien No, no En verdad, en verdad, no En verdad tienes que tener Un cierto equilibrio En verdad tienes que tener Un cierto equilibrio De ambas cosas Vale Hay que jugar el dragón, ¿eh? Hay que jugar el dragón, ¿eh? Esto podría esperar un poquito Y tendría el mejorado Pero es igual Me lo voy a hacer ya Me voy a hacer ya Para estar en tiempo, ¿eh? Vale, y estoy con ustedes Vale, lo saco nivel al Venga Es que siempre de manteca Por encima de nivel Estamos bien Porque no me podrá borrar No me debería poder borrar No te vayas ahora, Zed Cabrón Que no te dejas En tiempo de baron tirados En tiempo de Drake Joder, son unos monos, tío Vamos a ver si No se enteran de nada, tío Sí, hombre Sí, buena suerte Le doy a esto Mire, le rebota Cuidado Cuidado No, mira Está bien Eso es igual Lo matamos, ¿eh? Vale Dos might Vale Para asegurar la kill, ¿eh? Tengo dos Tío, qué guapo es el Bran Oh, qué locura es el viejo Bran Qué locura la del viejo panjas, ¿eh? Mira, si jugando a este campeón me iba a puto Challenger, tío Pues este es uno de esos hula que son meta, tío Es uno de esos hula que son meta, tío Que se pueden jugar y cargar partidas, tío Y no muchos hula pueden hacer eso ahora mismo, ¿eh? Hostia, qué bien Hostia, qué bien, ¿eh? Y está farmeando mucho el rengar, va casi como yo El farme, mirad cómo voy yo, ¿eh? Oh, lo vi, ¿eh? Ay, qué bien aguantar este viejo Oh, hasta luego Qué bien aguanté, ¿eh? Le tiré la R porque era lo que seguro que le iba a dar Y así ya lo tenía ralentizado, ¿eh? Por eso le tiré la R aunque estuve seleccionada ¿Podemos hacer esto? Sí, va a ver, yo no me lo voy a tanquear, ¿eh? Esto no me lo tengo que tanquear yo, créanme Que yo le pego mucho, tío Tenéis que tanquear a ustedes Ahora sí, esto voy a entrar yo, ¿eh? Vale Vale, y es nuestro Vale, y es nuestro Y tengo el auténtico Zony, ¿eh? Vale, dame esto Hostia, descarga en el anillo Esto es como voy, chaval Hostia, es como vamos, ¿eh? Hostia, es como vamos, ¿eh? Yo esto voy a pillar, ¿qué os parece? Y ahora Y ahora Y ahora los tareas al suyo Con esto, estamos hablando del vecchio Estás hablando del vecchio, ¿eh? Acuérdese siempre Diferencia de chaval de partida Es que cada campeón es un mundo Por ejemplo, con el Brand siempre te vas a hacer el azul ¿Cómo le voy a pillar esto en el máximo rango, eh? Eh Tiro R, Zonya Y os vais a la verga a todos, ¿eh? Ya me lo imaginaba O bueno, me lo podía imaginar Cabrón, pero me tiré la W Me tiré a miedo Cuidado, cuidado que tenemos un problema aquí, ¿eh? Este está muerto ¿Cómo lo he traído? ¡Ay, cómo lo he traído! Te saco, te saco por aquí, amigo Vale Oh, Dios ¡Qué, hostia! Me meto en los peores salados, ¿eh? Me meto en los peores salados, ¿eh? Y salgo bien ¿Sabes lo más importante? Que salgo bien parado ¿Sabes lo más importante? Que salgo bien parado Espérate, creo que me renta Sí, me renta más Me renta más esto que esto Por la penetración Me jode tirar un anillo tan cargado Pero ya me salgo más a cuenta de esto ¡Qué oros! ¡Eh, jo, jo! ¡Eh, a ver! ¡Lo que choco es beck, yo! Me voy a dar el red a esta gente Y me junto con ella a acabar, ¿eh? Vale Y nivel 16 Tres niveles al reingar Venga, vámonos, vámonos ¿Qué es eso? ¡Vamos, es que es lo que lo llogo, eh! ¡Ah, cuantos ya lo barato! ¡Hola, Puppet Master! ¿Va bien, hijo? Va bien, muchas gracias por preguntar Hombre, va bien Va bien, golfo ¡Oh, boludo! Ahí vamos Ahí vamos ¡Vivos! ¡De momento vivos! Para mi sorpresa Tengo Zonia yo, ¿eh? No te separe, Renek Es que va a saltar a Renek Sí, hombre ¡Ah, sí, hombre, sí! También he hecho las hipbots Por los cojones Está muerto Bien hecho el Z Bien hecho el Z ¡Oh, no te llevaste la pinta, Golfo! Y no te llevaste la pinta, Golfo ¡Joder! Le iba a dollear este game, ¿eh? Está a puntito de dollearlo, ¿eh? Por el reingar Y al final lo que he hecho Es gapearlo, ¿eh? Lo que hice fue gapearlo, ¿eh? Y al final lo que hice fue gapearlo, ¿eh? O este vaya a gapear a Neme, tío Nada, a ver, ese reingar no era bueno También lo digo Un buen reingar me juzga Porque es demasiado counter Pero, hostias Hostias, lo que hemos acabado haciendo, ¿no? Voy a hacer lo que hice Y Rubio Y Y